Y asco Me imagino ahí Jens pensando en que dijiste XDD ¿Por qué? Ay, qué horror Aguacate no mantiene ¿Qué pasa? Pero está bien, así soy yo No, pero mejor, mejor ponte el casco ¿Segura? Bueno, ahí me puse Pero yo creo que Mucho mejor Yo creo que mi belleza no debería Yo debería compartirla con el mundo Claro, es que no, a ver En verdad Es que deslumbra demasiado Por eso no podía mirarte En serio O sea, debería cobrar Por hacer esto, debería cobrar Ok, ok Sí, gente, no voy a Si eres bueno en algo, no lo hagas gratis Me decían Voy a cobrar para morir